Bueno, en honor a este señor que se me fue, espero que les guste. Decirte quiero y decir amor no significan nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza. ¡Gracias! Este amor no es un juego, son sueños que son amor, sueños que son dolor. Señor, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien. Y es preciso sufrir, llorar o morir, como de ser alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Pero contigo quieres ser mi amante. Son sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Pero contigo quieres ser mi amante. Pero contigo. Pero contigo. Vienes ahí mi amante